El objetivo de esta reunión de mi parte es reiterarles mi gratitud, mi reconocimiento a su entusiasmo. Pedirles que sigan entregándose en cuerpo y alma a este proyecto. Quiero ser gobernador y voy a ser gobernador con su apoyo porque le voy a dar continuidad a todos los programas que hoy día se han impulsado en el Estado de México en todos los sentidos. En infraestructura, en obra, en programas sociales, en cumplir compromisos. Hoy día cumplir compromisos ya es una tradición mexiquense y yo voy a continuar con esa tradición. ¡Perugués, Perugués, Perugués, Perugués! ¡Perugués, Perugués!